¿Qué tal gente de la cocina de Luchín? Les saludo a su amigo, el Chef Luis Axel. Y el día de hoy vamos a preparar un rico seco de res que estoy seguro que te va a encantar. Ya que te ayudará a combatir esas ganas que te da de destruir todo cuando te da hambre. Así que sin más que agregar, ¡empezamos con el video! Para los ingredientes necesitaremos zanahoria en rodajas, culantro licuado, alberjas frescas, fondo de res, chicha de jora. Si en caso no llegaran a conseguir chicha de jora puede ser reemplazado por cerveza negra o cerveza rubia. Ají panca, sal, comino, ají mirasol, pimienta, aceite vegetal, cebolla picada en cuadraditos, ajo molido y carne de res para guiso. Y ahora vamos con la preparación. En una olla echaremos aceite y empezaremos con sellar nuestra carne. Echaremos un poco de sal y un poco de pimienta. Le daremos la vuelta a las presas. Aquí también echaremos un poco de sal y pimienta. Sellaremos por el laxo de un minuto y medio por lado. A continuación vamos a reservar la carne. Ahora en esta olla vamos a echar la cebolla. Moveremos y la dejaremos acaramelizar. Ahora aquí vamos a adicionar el ajo. Movemos. Echaremos sal. Pimienta y el comino. Moveremos. Ahora adicionaremos el ají mirasol. Más o menos aquí hay 4 cucharadas de ají mirasol. Ahora echaremos el ají panca. De ají panca más o menos son 3 cucharadas. Ahora lo moveremos. Y dejaremos cocinar por 3 minutos aproximadamente. Ahora echaremos el culantro licuado. Moveremos. Y dejaremos reducir este aderezo por el laxo de 5 minutos. Siempre hay que darle una movida de vez en cuando para evitar que la base del aderezo se nos queme. Probaremos. Y rectificaremos la sazón. En este punto ya vamos a adicionar la chicha de jora. Ahora vamos a incorporar la carne. Y ahora vamos a incorporar la carne. Adicionaremos solamente un poco de fondo. Moveremos. Y dejaremos cocinar por el laxo de 15 a 20 minutos. Nada más. Aquí más o menos lo que viene a ser chicha de jora. Hemos usado una taza. Y lo que es fondo hemos usado media taza aproximadamente. Lo tapamos. Y volvemos. Faltando 5 minutos para terminar el proceso de cocción de la carne. Vamos a incorporar la zanahoria. Y las alberjas. Si en caso vende que se les ha secado un poco la preparación pueden echarle un poco de fondo. Pero en ese caso esa es la textura que debería tener. A continuación solo faltaría secar, perdón, faltaría cocinar las zanahorias y las alberjas. Tapamos. Y eso sería todo. Ahora vamos con el emplatado. Como guarniciones hemos optado por una porción de arroz y también frejoles. Si no sabes preparar ninguna de estas dos opciones no te preocupes. En la caja de comentarios te dejo un link donde podrás acceder a esta receta y muchas otras. Bueno gente, y eso fue todo con respecto al video. Espero que les haya gustado. Si ese fue el caso pues les agradecería que me apoyen con un pulgar arriba. Y si son nuevos pues suscríbanse ya que habrá más contenido con esta temática de cocina. Un saludo especial a nuestros suscriptores Joao Bartolo y Socorro Ruiz. Que siempre están a la expectativa de nuestros videos y siempre nos apoyan con un like. Sin más que agregar, nos vemos.